... Si escuchan esta alarma y están en Sabiñánigo... De inmediato hay que quitar el aire acondicionado, bajar persianas... Lo que tenemos que hacer es cerrar ventanas, pues estar en casa, no abrir nada y estar allí esperando. En un municipio con cuatro industrias químicas, los habitantes conocen perfectamente lo que significan estas señales acústicas. Es por alerta por escape de producto químico. Pero para que el sistema sea efectivo tiene que llegar a toda la población. Y para ello se han mejorado las sirenas y se ha probado su alcance. Lo que se ha hecho hoy en Sabiñánigo ha sido comprobar el funcionamiento de las tres sirenas que están instaladas... ...que se instalaron en septiembre del 2019 de aviso. Son sirenas de aviso a la población ante una emergencia de riesgo químico... ...y comprobar esa transmisibilidad del sonido que llegue a todos los habitantes del municipio de Sabiñánigo. Pruebas del sistema de aviso a la población. Esto forma parte de un plan elaborado por el gobierno de Aragón... ...que consiste en que en el momento que existe una emergencia originada por una de estas circunstancias... ...se pone en marcha para avisar a la población y que la población pueda autoprotegerse... ...y de lo que se trataba hoy era de verificar si todavía había que ajustar un poco... ...para que llegara a todos los rincones del municipio. Este es el equipo de medición del sonido, el sonómetro... ...que es donde tenía que aparecer reflejada en la pantalla aquí que tenemos... ...la lectura de 65 decibelios o superior. He salido del coche que estaba escuchando la radio y digo... ...y yo como sabía lo que había, pues he salido rápido a ver a mi hijo y a mi mujer que la tengo por aquí. Sí, se escuchaba fuerte, se escuchaba bastante fuerte... ...la verdad que asusta un poco aquí en el pueblo, pero bueno, simplemente es por prevención. Pero la demostración de su efectividad llegó antes de tiempo. En mayo del año pasado, cuando todavía no se habían realizado las pruebas... ...una nube tóxica invadió la población. Fue por una fábrica que hay aquí abajo que tuvieron un pequeño problema... ...y la verdad es que sí, nos asustamos todos porque estábamos en medio confinados de medio de la pandemia. Sonaron las sirenas y dijimos qué pasa, qué pasa, qué pasa... ...pero enseguida ya pasaron los municipales anunciando que había que cerráramos todas las puertas y ventanas... ...y al cabo de unas horas ya se había solucionado. Y es ahí donde comprobamos que sobre todo la asignada de desconfinamiento... ...no había funcionado de la forma más operativa y más óptima... ...y es por eso que se ha puesto en marcha ahora esta nueva prueba... ...para verificar ese dato y así poder hacer dentro de poco... ...un simulacro a nivel general dentro de todo el municipio. Lo vamos a hacer en junio de este año, un simulacro con toda la población involucrada... ...porque es muy importante trabajar la autoprotección. Autoprotegerse para proteger a los demás en un municipio tradicionalmente industrial... ...donde la prevención es fundamental para evitar riesgos.